Escribir es una experiencia especial. Le presentamos Classic Pen Set. Para una escritura limpia, fluida y elegante para toda ocasión, son seis piezas en acero inoxidable pulido. Su pluma fuente con punta de iridio súper resistente brinda una bella y fluida escritura a mano que dejará siempre la mejor impresión. A diferencia de las plumas convencionales, su exclusivo sistema de recarga envía la tinta directamente a la punta, evitando el goteo que suelen tener otras plumas. Usted también recibirá con este set el Roller Pen, perfecto para la escritura continua, el Ball Pen, ideal para el trabajo diario y para escribir notas, el lapicero de tinta azul y roja para resaltar información, el práctico micro lapicero, ideal para llevarlo donde vaya o colocarlo dentro de su agenda personal, y un lápiz retro recargable, ideal para realizar bosquejos. Estas seis maravillosas piezas forman parte del Classic Pen Set. Y como parte de esta oferta especial, también recibirá un juego de 66 piezas de recarga para esta increíble colección. Resultará un regalo excepcional para alguien especial que será muy apreciado con el pasar del tiempo. Ordene ahora su Classic Pen Set y comience a disfrutar del placer de escribir.